Bueno, aquí estoy, encantado de nuestros invitados, invitadas en este caso también, son dos personas a quien conozco, bueno, más a Diana, con quien ya he trabajado en alguna oportunidad y hemos hablado de su trabajo, ella es Diana García, es socióloga e investigadora por VozData y Eduardo Carrillo, a quien tengo el placer de conocerlo, aunque ya vi sus videos, co-director de TEDIC, relacionista internacional y máster en administración pública con énfasis en tecnología digital y política por la University College London, UCL me dijo, ¿no? Dije, bien, Edu. Súper, súper bien. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Hola, León, un saludo a Voz y a la audiencia. Muy bien, vamos a preguntarles primero a Edu, ¿qué es TEDIC? Porque no todo el mundo sabe de qué estamos hablando y lo damos por hecho tal vez. Contame. Sí, bueno, primeramente muchísimas gracias, Leo, por invitarles. Un saludo a todos quienes están escuchando este programa. TEDIC es una organización de la sociedad civil que está en Paraguay. Este año cumplimos 10 años, así que estén atentis a una serie de anuncios y festejos que vamos a hacer en el marco de ese aniversario. Y somos una organización que básicamente tiene un abordaje de derechos humanos a la hora de analizar el impacto de la tecnología en la vida de las personas. Entonces, estudiamos cómo cualquier tipo de política que tenga un componente digital o dependa de alguna manera de internet, tiene un impacto en la vida de las personas y en los derechos humanos de las personas. En general hablamos de derechos digitales, que es una manera rápida de que la gente entienda de que estamos hablando de derechos en el ámbito digital, pero son los mismos derechos humanos que conocemos y entendemos y que todos tenemos derechos con base en una serie de acuerdos y compromisos del Estado y la propia Constitución Nacional, y son esos los derechos que nosotros nos encargamos de estudiar, de ver, de que sean cumplidos en el ámbito digital también. Genial. Y Diana, en este caso, estás trabajando en una organización que se llama VozData. Sí, es una organización donde varios colegas y colegas nos hemos, de alguna manera, juntado a experticias sobre todo lo que tiene que ver con trabajos de campo. Sabes el gran desafío que tiene nuestro país de construir datos y evidencia empírica. Imagínate que por ahora se está discutiendo si hacemos o no el censo. Entonces, lo que tratamos en este caso, bueno, vamos a comentar cuál fue nuestra rica experiencia de trabajo con el TEDIC, de una situación prácticamente inédita que fueron las elecciones y el uso de máquinas de votación electrónica. Entonces, conjuntamente con Leticia Alcaraz, realizamos este estudio que, bueno, después Edu va a introducir. ¿De qué trató esto, Edu? Porque tengo entendido que la encuesta se hizo por el video que vi en Asunción, y bueno, hablabas de derechos humanos y tecnología. Entiendo que por ahí puede partir esto de entender y saber cuál fue la experiencia usando estas llamadas urnas electrónicas. Exactamente, Leo. Para contextualizar todavía un poco más, hay un interés importante de TEDIC y tenemos todo un eje de trabajo que es democracia y tecnología, ¿verdad? Cómo la tecnología impacta en la vida democrática y en el ejercicio democrático, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, venimos acompañando el debate de las máquinas de votación electrónica ya desde 2017, más o menos, que es cuando empezaron a sonar ciertas voces que parecía que se venía la implementación 2017-2018, más o menos, ¿verdad? Muy asociada al desbloqueo de listas, ¿verdad? Entonces, nosotros entrábamos en ese momento a traer ciertas preocupaciones con experiencias de otros países que implementaron sistemas similares y que habían tenido experiencias mixtas al respecto de si andaba o no y, bueno, una serie de granularidades que podemos empezar a analizar después, ¿verdad? Pasado ese momento, ¿verdad?, del debate legislativo que finalmente se aprueba el desbloqueo y se instaura el sistema de votación electrónica nosotros hacemos un poco un giro y decimos, bueno, está bien pasó este momento de la implementación o del debate sobre la adopción y entramos en la implementación Entonces, nosotros como organización decidimos generar algún tipo de proceso que nos permitiera entender cómo estas máquinas impactaron o iban a impactar en el proceso electoral específicamente en las municipales, que eran las que se iban a implementar primeramente Esta ya era una encuesta que se iba a hacer en 2020 pero no se hizo porque las elecciones fueron pateadas un año y, bueno, ese es un poco el contexto en el cual se decide construir un instrumento de investigación o de recolección de datos que Diana va a contarnos después mejor que lo que buscaba era entender cómo los votantes interactuaron con las máquinas de votación el día de las elecciones municipales Decidimos hacerlo en Asunción en esta primera etapa o en esta primera edición, si se quiere decir porque, claro, estamos en Asunción tenemos una facilidad mayor a la hora de desplegar cierta logística y poder controlar también como organización ese despliegue y por eso decidimos hacerlo en Asunción en esta primera ocasión Sí me quiero permitir también decir que hubieron otras organizaciones que hicieron encuestas similares, que tenían otros enfoques pero que también tenían un enfoque de tecnología En este caso fue la organización Alma Cívica que se funge en la única organización reconocida por el TSJE como un observador electoral válido para ellos y por suerte tuvimos una serie de conversaciones y fue realmente muy fluida y ellos también lograron incluir alguna de las preguntas que nosotros habíamos desarrollado en su momento para esta encuesta para que tuviera una mayor recolección de datos ya que Alma Cívica desplegó casi 1.200 voluntarios más o menos que recolectaron datos Entonces, esta encuesta tiene en esta primera edición un enfoque en Asunción, ¿verdad? Y si bien ahora va a ser un poco ampliado una vez que Alma Cívica publique sus datos Pero bueno, como te decía, esta cuestión geográfica fue meramente circunstancial por el tema de la capacidad que nosotros teníamos para poder desplegar estos encuestadores Igual hay una frase que dice aunque no es aplicable científicamente para muestra basta un botón Diana, hay cosas positivas, sin duda pero como tenemos poco tiempo a mí me gustaría saber los problemas ¿Cuáles son los hallazgos, digamos? Así primero podemos citar alguno y después vamos entrando de uno por uno Primero te quería decir que se llegaron a encuestar 438 cuestionarios válidos a electores es decir, personas que ejercían el voto y posteriormente en 20 locales de votación existieron encuestadores tratando de que esa muestra sea representativa es decir, que cumpla cuotas de sexo, de edad en general y tiene un error muscular de 5% o sea, podemos hablar de que tenemos una base de datos sólidas Entonces, para mí lo más importante es que nosotros preguntamos no solamente la experiencia sino también las percepciones que se tiene sobre esa transición que se hace del voto en papeleta y el voto electrónico sobre todo en términos de seguridad, imaginarios entonces no solamente la experiencia en cuanto uso si es que hubo algunas dificultades que ahí sí me gustaría que directamente Eduardo pueda hablar sobre esa experiencia pero también podríamos decir la percepción sobre si es que ese ejercicio de alguna manera del voto que es un derecho es seguro o no y ahí sí hay bastantes cuestiones para apuntar entonces me gustaría que Eduardo pueda presentar los resultados y yo acompañaría también con algunas interpretaciones Bien Sí, entiendo Eduardo que hay varios hallazgos ahí quiero empezar por por saber si la gente cree que es transparente su voto o sea, se sienten que están votando y que realmente eso le va a representar Bueno, esa sí que es una pregunta que podemos analizar desde múltiples aristas si bien esta fue una encuesta cuantitativa tuvimos el cuidado de generar o de incluir una pregunta abierta ¿verdad? que recolectara de manera general justamente esta percepción que hablaba Diana ¿verdad? Esa es justamente la última pregunta ¿verdad? Y ahí a nosotros un poco desde este nos llama mucho la atención de que las valoraciones y las percepciones que la gente prioriza a la hora de analizar el sistema de votación electrónica son de agilidad comodidad facilidad rapidez esas son las palabras que surgen en un 41.4% más o menos si es que sí, 41.4% específicamente y esas mismas preguntas y es la valoración que hace en mayor medida sobre el sistema pero disminuye casi 20 puntos ¿verdad? si bien es el segundo o son las segundas palabras que más se mencionan en términos de valoraciones y que son las de comodidad perdón que son las de seguridad confiabilidad y transparencia igual hay una disminución en 20 puntos casi al respecto de esas menciones y al respecto del sistema de votación electrónica entonces nos pareció muy interesante ver eso porque de alguna manera podríamos argumentar de que hay un poco un cambio de paradigma también sobre qué es lo que se está valorando al respecto de un sistema de votación y lo que debiera ofrecer ese sistema una hipótesis puede decir que la gente por lo visto está valorando más estas cuestiones de agilidad y rapidez sin necesariamente hacerse otras preguntas al respecto de si el sistema es seguro es confiable y es transparente y otra argumentación adicional que quiero agregar a esa es de que en general los datos de esta encuesta y podríamos hablar después en mayor medida sobre los mismos trasladados a un contexto electoral con muy reñido como se ha visto en las últimas elecciones presidenciales por ejemplo pueden generar una serie de problemas a la hora de cómo la gente percibe la confiabilidad del sistema entonces finalmente lo que creo que nosotros deberíamos apuntar es que el sistema sea percibido como confiable transparente y seguro por sobre todas las cosas y que esas sean las valoraciones y las percepciones que la gente tenga al respecto del sistema y no necesariamente una priorización a cuestiones de agilidad y rapidez solamente bueno y por eso por eso quiero saber Diana si se sienten que su voto fue representado y que es transparente digamos porque como dice Edu una cosa que sea rápido accesible respecto a nomás un botón no tengo que marcar etcétera pero ¿será que sintieron que su voto se representó luego? Puntualmente ahí podemos o sea como no captamos exactamente eso podemos decir que la valoración es más rápido es mejor está asociado a eso ¿verdad? pero en sí tiene que ver el tema con el desconocimiento y ahí sí un proceso importante que es la capacitación o sea ahí hay un dato importante de ver que ese voto que de alguna manera está estructurado o atado a estructuras partidarias tuvo mayor posibilidades de capacitación y es significativo el número de personas que fueron acompañadas a votar sobre todo jóvenes si sabemos bien que en términos del 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 electoral tendría que ser alguna persona que tenía algún tipo de discapacidad sin embargo no fue así entonces ahí me parece que es una brecha muy 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 importante porque lo que podemos inferir inferir como línea hipotética es que existió una tutoría muy 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 presente en lo que fue la implementación de esta nueva forma de votación eso me parece algo importante entonces de cuando hablamos de la transparencia y la seguridad lo más importante que también debería debería existir es el conocimiento que se tiene sobre la votación electrónica o sea de máquinas electrónicas sobre todo cuando hay una percepción que que no hay diferencias que que todo el mundo no todo el mundo o sea en la percepción general piensan que las máquinas siguen almacenando el voto cuando a rigor y me gustaría que en términos más técnicos Eduardo pueda explicar es casi una una impresora ¿verdad? no no se dieron en ¿cómo sería? el ejercicio de la posibilidad de corroborar si el voto emitido con con el QR que era una manera de corroborar que lo que uno marcó corresponde a lo que de alguna manera va a ser impreso almacenado no será entonces hay varios varios factores que uno desglosando lo que incorpora este estudio puede llevarnos a decir que existe un camino todavía para garantizar ese ejercicio al derecho o el voto de manera transparente y sobre todo con el conocimiento una cosa no 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 perdón termina nomás si o no si adelante y ya adelante si me permitís Leo no querría perder un poco porque me parece que esta palabra que Diana menciona conocimiento por sobre todas las cosas es algo muy importante de esta encuesta y que podemos partir de lo general y yendo y terminándolo muy específico generalmente y en esta inferencia sobre el comportamiento de los votantes en Asunción podemos decir que los votantes conocían de que iban a votar con máquinas de votación electrónica en un 98% la gente sabía de que iba a ir y iba a encontrar máquinas de votación electrónica porque también es importante decir que esta encuesta no solamente se concentró en entender la interacción que los votantes en Asunción tuvieron con las máquinas sino también tratar de ver algunas cuestiones de efectividad de política pública también o sea cuál fue la efectividad de la publicidad sobre las máquinas de votación la usabilidad obviamente como el factor principal de la encuesta identificación de fallos con base en una lista que el propio TSJ había construido en las últimas internas partidarias y en la cual habían sistematizado algunos errores que la máquina de votación había tenido y después justamente tanto las percepciones generales que habíamos hablado sobre el sistema y también algunas cuestiones de los avisos que existían o no existían en los locales de votación al respecto de cómo votar o sea guías para votar con las máquinas de votación entonces esos fueron como los cinco campos principales al respecto del primer punto y muy relacionado al conocimiento la gente conocía en un 98% que iba a votar con estas máquinas de votación electrónica pero cuando hablamos de la fuente hay por ejemplo un dato interesante es decir de que solamente 4.7% declara de que se enteró sobre la implementación del sistema a través del TSJE la mayoría la mayoría se entera en gran medida por medios de comunicación ¿verdad? principalmente televisión y en un 20% también por el boca en boca el boca en boca de familiares o el boca en boca del partido político que pone a disposición de su electorado o de su base información sobre cómo va a votar ¿verdad? te quiero llevar perdón Edu por una cuestión de tiempo te quiero llevar a cuestiones para mí son un caracú pensando en el 2023 ¿verdad? o sea yo mi experiencia es acá en Ciervo Juan San Bernardino mucha gente votando con otra persona al lado mucha gente esto que le creo que dije un tutorial después me das el dato exacto de Asunción y yo irresponsablemente te puedo multiplicar por dos en el interior ¿verdad? vi mucha gente mientras yo hacía la cola que venía con otra persona acompañada para mí podrían ser perfectamente lo que se le llaman punteros políticos la persona entra supuestamente es una persona mayor o puede ser un ignorante en términos no sé informáticos te estoy inventando palabras entonces la persona que está al lado le dice apretá acá este botón y luego nadie controlaba esto es decir las personas que estaban en la mesa no se horrorizaban por esta situación no es que decían no no espera señor usted puede entrar solo o como yo sé realmente que esa persona no está capacitada y necesita una tutoría digamos nadie nadie cuestionó en algunos casos vi que se levantaban todos los miembros de mesa tipo vengan todos a mirar lo que está haciendo este señor o esta señora es más o menos como eso era el máximo control para que estén de los otros partidos o no sé qué o para que no haya un fraude pero muchos entraron con alguien al lado y guiados directamente por esta persona entonces a mí me preocupa muchísimo decime el porcentaje y me preocupa mucho para el 2023 porque pueden repetir exactamente las mismas prácticas cuatro son las cuestiones principales que nosotros identificamos para las elecciones de 2023 pero yendo al primer punto y que está en esa lista de cuatro el porcentaje que nosotros vimos de acompañamiento según esta encuesta y que permite esa inferencia es de 15.8% o sea 15.8% declara de que entró acompañado al local de votación ¿verdad? y lo grave es que es bajo la excusa de voto asistido ¿verdad? lo que demuestra de que por por proxy si se quiere ¿verdad? o por inferencia también podemos decir que autoridades de mesa no están conociendo cuáles son las garantías y cuáles son las excepciones que el voto asistido ofrece a la hora de permitir a un elector entrar acompañado para interactuar con las máquinas de votación es súper claro el voto asistido específicamente es si tenés una discapacidad motriz superior severa o visual son las únicas dos razones en las cuales se te permite entrar con alguien de tu confianza ¿verdad? aquí vemos de que realmente no hubo ese ejercicio las autoridades de mesa realmente dejaban entrar a los electores acompañados podemos apuntar por operadores políticos o por otros familiares que quizá hayan estado no instruidos sobre cómo tenía que votar por un determinado candidato u otro y es uno de los datos más preocupantes que esta encuesta arroja ¿verdad? y que realmente como te digo lanza una serie de preocupaciones respecto de cómo esto se leería en un contexto muy reñido de una elección ¿verdad? y que puede realmente escalar a cuestiones bastante desagradables a la hora de proclamar un elector y así por delante ¿verdad? esto por ejemplo es un dato muy importante ¿verdad? otra cuestión muy importante que esta encuesta arroja es de que la gente no controla a cabalidad su expresión del voto eso es gravísimo también el propio TSJD genera toda una campaña en la cual dice bueno la manera en la cual uno tiene que controlar su papeleta es una vez impresa la papeleta la expresión del voto está impresa pero también está almacenada en un chip RFID no es un QR para ser exactos no está almacenada está en un chip RFID que después debe ser controlado por la máquina por el votante para ver que lo que está almacenado en el chip RFID sea exactamente igual a lo que está impreso en la papeleta también y eso después es lo que se deposita solamente 31.3% en la asunción controló ¿verdad? por el chip RFID y el control visual vamos a decir de la impresión su papeleta el resto ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? vos imprimiste tu papeleta y tenés que volver a ver en el en la máquina exactamente exactamente o sea una vez que imprime la máquina vos ves la cara de tu elector y la lista y no era la cara la lista creo que era pero también hay un chip en esa papeleta que tiene que ser controlado en la máquina para que aparezca otra vez en la pantalla de la máquina esa votación y vos estés seguro entonces de que tu expresión del voto está almacenada en ese chip RFID porque finalmente ese chip es el que después se usa en el escrutinio uno a uno los miembros de mesa cuentan esos o pasan esas papeletas con el chip RFID y ahí se genera el acta de votación en la máquina ¿verdad? entonces solamente 21.4% controló por chip RFID ¿verdad? 31.3% lo hizo de manera correcta o sea tanto visualmente como con el chip ¿verdad? y eso es profundamente preocupante porque va completamente en contra de lo que el propio TSJD publicitaba ¿verdad? y que quizá podemos relacionar también con ese dato que decía más arriba de que muy poca gente declara haberse enterado por el TSJD sobre que iba a votar por máquinas de votación electrónica ¿verdad? entonces quizá los medios de comunicación solamente hacían el énfasis en que se va a votar con la máquina pero no necesariamente el proceso y el punto a punto de cómo votar ¿verdad? y ahí también a mí no me perdón Eduardo vamos a una breve pausa no me llama la atención los clientes la gente se entere por la televisión mayoritariamente ¿verdad? también hay que ver entonces cuál es el material que se publicita porque si solamente venía acá está la máquina pero vos no le decís tenés que volver a controlar entonces se llega justamente a esa conclusión ¿verdad? hasta la máquina me voy y pongo mi dedito y eso es lo que pasó digamos ¿verdad? pero quiero saber quiero escuchar una interpretación de Diana sobre el voto asistido a esto porque hasta yo bien embarazada digamos ¿qué tiene que ver? una cosa que vos le des lugar en la fila pero otra cosa que vaya una embarazada acompañada de alguien ¿por qué? ¿cuál es la razón? digamos ¿verdad? ¿y cómo comprobas que la persona te repito según estos dos temas que me mencionaste ¿verdad? ¿cómo saber si forman parte de este grupo que no sabe votar solo digamos ¿no? por usar un término más rapidito voy a la pausa pequeña pausa entonces ya volvemos bueno aquí en la segunda parte Diana quedaron picando los dos dos hallazgos digamos esta cuestión de ir acompañado de alguien y la otra de no hacer este chequeo ¿verdad? de que vos realmente sepas de lo que vos votaste es real está en la papeleta y va a ser lo que llega al Tribunal Superior de Justicia Electoral menuda cosa bueno el tema del voto asistido ahí podríamos hacer una interpretación ¿quién fue el que asiste y a quién? ¿verdad? entonces si efectivamente podemos decir que el 15% de los votantes es un número elevado para que declare que tiene algún tipo de discapacidad bien reglamentada como había dicho Eduardo que tiene que ver con discapacidad física, motora o visual podemos hablar que puede haber sido una de las estrategias de las estructuras partidarias que tienen punteros y tratan de alguna manera asegurar ese voto que tiene como mandato entonces eso sí es preocupante porque el TSJ había previsto un espacio para formación es decir si uno desconoce el mecanismo hay que generar las garantías o las posibilidades para que ahí existan y bueno que el referente al puntero pueda de alguna manera o enseñar o voluntarios que había en los locales pero que vimos que eso no era utilizado y las redes más de ese voto atado estructurado de alguna manera muestran lo prepotente que son porque efectivamente estamos hablando de un delito electoral que una persona acompaña a otra cuando esto no debe ser así entonces eso sí podríamos apuntar ¿verdad? sobre todo cuando vemos que este nuevo sistema ha generado un espacio de competencia interna mayor entonces sea de alguna manera generado mayor puntero entonces se podría decir que eso fue algo que podríamos interpretar porque ese 15% es alto y preocupante ¿y con relación a que no controla? y eso me parece una falta de información y una creencia que de alguna manera uno cuando realizó el acto ya tiene que ver con la experiencia anterior ¿verdad? que uno cuando marca ya marcó ¿verdad? entonces pienso que eso tiene que ver con la experiencia anterior y la falta de información o sea es muy difícil o sea hasta a mí a muchos nos cuesta entender todavía dónde se almacena de qué manera de qué controla cómo se da ¿verdad? entonces creo que eso es una falta de información y también un error comunicacional de no poder comentar de qué manera uno garantiza que ese voto emitido va a lo que uno quiso elegir que puede ser subsanado para cerrar la idea de Diana que puede ser subsanado de distintas maneras por ejemplo se puede instruir a autoridades de mesa a que a la hora de entregar la papeleta a los votantes recuerden a los votantes de que tienen que hacer este doble control no solamente visual sino también con el chip RFID que está almacenado en esa papeleta y que es lo que hemos visto en experiencias internacionales en estudios ¿verdad? que han testeado este tipo de intervenciones y han disminuido el ratio de personas que no controlan su papeleta de manera correcta ¿verdad? entonces actualmente y ahí era una de las preguntas de las encuestas un 69% de los votantes declaró de que ninguna autoridad de mesa le recordó o le instruyó sobre de que tenía que hacer este paso final a la hora de votar con su máquina ¿verdad? y podemos tratar de apuntar a forzar al TSJ a que con esta información que tiene capacita un poco mejor a sus autoridades de mesa sobre cómo tienen que recibir a los votantes el día de la votación y teníamos dos hallazgos más Eduardo me comentaste sí, sí, sí uno justamente era este ¿verdad? este 69% ¿verdad? que nos parecía interesante otro tiene que ver con que todavía hoy estamos hablando de que a pesar de que implementamos tecnología a un alto nivel vamos a decir de este tipo de máquinas cuestiones como garantizar la la el secreto o digamos la intimidad del cuarto oscuro no está asegurada del todo 21.4% de los votantes declaró de que no se sentía del todo seguro en el cuarto oscuro y esto yo conecto con nuestra propia experiencia ¿verdad? teníamos 20 encuestadores en distintos locales que nos mandaban fotos y veíamos cuartos oscuros que tenían detrás cielo abierto un estacionamiento o sea realmente estamos hablando de que se están se están implementando estas máquinas diciendo o argumentando de que hay tecnología de punta detrás pero cuestiones básicas como darle a un elector la intimidad real en un cuarto oscuro no son aseguradas ¿verdad? y la otra tiene que ver o última también tiene que ver con esta cuestión del conocimiento otra vez que decía Diana pero ¿qué es conocimiento realmente sobre un sistema de votación electrónica? ¿verdad? entonces nosotros hacíamos una pregunta en la cual preguntábamos ¿dónde cree usted que la expresión del voto queda? ¿queda en la papeleta? ¿queda en la máquina? ¿dónde queda? y un 64% de los votantes en Asunción declara que queda almacenada en la máquina de votación y en la papeleta a pesar de que el propio TSJ argumentaba como una funcionalidad de seguridad específica de que no hay ningún tipo de almacenaje dentro de la máquina de votación electrónica ¿verdad? entonces eso ellos decían eso es seguro esto permite que no haya ningún tipo de cruzamiento que permita posteriormente identificar el orden de votantes y así por delante ¿verdad? y esta percepción si bien estamos hablando de percepciones es grave porque llevan un poco a uno de los argumentos de base que en su momento nosotros como organización alertábamos al respecto del sistema de votación electrónica que tenía que ver cómo uno garantiza un escrutinio público y fiscalizado real si no hay un entendimiento a cabalidad sobre el sistema de votación electrónica o no electrónica ¿verdad? entonces aquí vemos en un dato muy específico de que la gente está teniendo una idea de cómo funciona el sistema que está completamente al otro lado de lo que la propia autoridad electoral publicita ¿verdad? después podemos decirle que no sabemos del todo cómo funciona el sistema porque nunca pudimos auditar pero podemos dejar eso en un segundo momento pero hoy por hoy la gente entiende el sistema de una manera distinta a la cual el TSJ está argumentando que funciona entonces ¿cómo realmente se puede dar ese escrutinio público y fiscalizado real tal cual como la constitución establece si es que están estas disonancias tan presentes ¿verdad? y creo que es algo importante ¿verdad? y creemos que son un poco los pasos inmediatos que el TSJ debería de alguna manera tomar para preparar mejor el terreno con miras a las elecciones presidenciales ¿verdad? capacitar mejor a sus autoridades de mesa argumentando o asumiendo de que esta cuestión del voto asistido fue por una cuestión de desconocimiento y no algún tipo de interés de por medio y también una mayor capacitación a la hora de cómo instruir a los votantes sobre cómo votar con las máquinas de votación y después una campaña también muy específica que realmente deje claro sobre cómo funciona el sistema electoral de acuerdo a lo que el propio TSJ establece ¿verdad? Si te queda una sensación Diana de que tu voto quedó en la máquina también no puede creer que si quedó en la máquina se puede hackear digamos que es una de las cosas que siempre se habló digamos que es como queda en el imaginario digamos es como me voy como un rebaño listo me voy aprieto el botón pero si se queda ahí ¿quién quién puede decir que no se hackea? Por lo menos estoy hablando de lo que se piensa no digo que sea Absolutamente esa es la percepción ¿verdad? de Erronia que prácticamente es como un desplazamiento ¿verdad? y lo que se del voto anterior y acá como una digitalización ¿verdad? no una idea de todo lo que significa el mundo almacenamiento de datos ¿verdad? y eso yo pienso que no solamente se tendría que reducir a lo que es la votación electrónica sino que a todo nuestro nuevo mundo digital ¿verdad? Entonces eso me parece importante o sea no es un traspaso directamente a algo que hace más ágil y fácil sino directamente tiene que ver con el uso de tecnología también en términos de dónde se almacena de qué manera eso tiene algún tipo de efecto con esa idea de que mi voto es seguro o no y como bien decías anteriormente el desafío es entender qué habrá pasado en zonas rurales donde tenemos dificultades sobre todo en nuestra hora este fracaso en lo que fue la educación virtual el escaso acceso que tenemos a la tecnología digital entonces me parece que esto está de alguna manera alertando de las tareas necesarias sobre todo para que las elecciones ya en un proceso democrático bastante desgastado puedan tener algún tipo de garantía ya de entrada y no dudas cuando se inicia el proceso electoral sí quizás teníamos que haber empezado también por ahí Eduardo pero siempre vale la pena aprovechar estos momentos de justamente entender qué hace la máquina cómo se recolecta el dato cómo llega al Tribunal Superior de Justicia Electoral y si por qué no se queda almacenado entonces no se puede hackear digamos porque decía Diana que es como una impresora básicamente son computadoras la máquina de votación electrónica es una computadora que tiene una impresora esa es la tecnología básica por detrás de esa maquinota que no parece necesariamente una computadora pero lo que un poco tu pregunta lleva a una serie de asumir una serie de cuestiones porque hay una cuestión de fondo que es que realmente el sistema nunca fue auditado de manera real por parte de informáticos y no solamente informáticos tanto asociados a partidos políticos como no asociados a partidos políticos y que pueden estar asociados a la academia o a organizaciones de la sociedad civil entonces lo que nosotros tenemos actualmente es lo que se declara en términos de cómo funciona la máquina de votación que es una máquina en la cual uno expresa su voto se imprime posteriormente se hace un escrutinio en el cual se depende de un chip RFID para ir contando con la máquina allí se genera una acta de votación que se imprime y después eso sigue el camino tradicional que siempre se siguió que era el de mandar a través del TREP al TSJE para que se validen esas actas o no pero hay una cuestión de fondo ahí que no era objeto de estudio de esta encuesta obviamente pero tiene que ver sobre cómo realmente como sociedad estamos por un lado dejando este servicio en manos de una empresa privada extranjera que es la que está proveyendo actualmente del sistema de votación electrónica y que por ende no permite una auditoría real del sistema de votación electrónica o sea lo que hicieron ellos fue por un lado mostrar el código fuente del sistema en una pantalla sin necesariamente permitir a los informáticos que eran representantes de los partidos políticos y que eran los únicos que estaban habilitados a entrar en esa auditoría entre comillas y y yendo un poco en contra de todo lo que los procesos de auditoría real sugieren que tiene que ver con un mayor acceso al código fuente del sistema tanto a nivel de software como a nivel de hardware ¿verdad? Entonces más allá de lo presentado por el TSJ como de cómo funciona el sistema y lo que la empresa privada también presenta estamos realmente un poco faltos de una mayor auditoría de cómo este sistema electoral funciona actualmente y eso creo que es algo importante de tener en cuenta independientemente de estos datos que nosotros creemos que funcionan de manera paralela de alguna manera y que creemos que el TSJ tiene que tomar para mejorar el sistema electoral de aquí a las elecciones presidenciales de 2023 pero hay cuestiones de fondo que también tienen que ser tomadas en cuesta como el hecho de que necesitamos diversificar quiénes son los actores que aduitan estos sistemas y realmente hacernos una pregunta muy seria en términos de infraestructura crítica realmente estamos hablando de las elecciones uno de los momentos más importantes de un proceso democrático y la pregunta es ¿a quién estamos cediendo este derecho actualmente? Hoy por hoy lo que se ve es una empresa privada independientemente de una licitación etcétera quien tiene el poder y quien tiene la propiedad de estas máquinas es una empresa privada y eso es algo importante que tenemos que pensar también hay un hay un documental que yo una vez vi en HBO hace como dos años o un año no digo que sean las mismas máquinas pero esta persona llegó a comprar estaban acumuladas en un depósito algunas electrónicas ya usadas y supuestamente no se podían hackear ni activar y él demostró en una convención abriendo los códigos fuentes y con gente que pudieron entrar incluso remotamente y cambiar fue una cosa así que vos te quedas anonadado me parece que eran las elecciones de Trump incluso estamos hablando hace muy poco tiempo Diana no quiero dejar de preguntarte aunque no están directamente relacionados o sí pero no digo que hayan preguntado pero por qué por qué da la sensación de que la gente joven no quiere ir a votar siempre es muy activa en la red social es de lo más activa para mostrar fotos pero después llega el domingo y no se quiere levantar no quiere irse está caigüe se tira no sé o descree no sé cuál será tu interpretación o descree que aunque se vaya igual le van a le van a robar su voto pero por qué es tan difícil movilizar a la gente joven cuando siempre decimos no en la juventud está el futuro o uno dice no si la juventud se va masivamente a votar esto va a cambiar pero no ocurre tiene que ver con lo que vos decías la expresión la participación de la opinión está circunscrita de ese mundo de las redes donde él se siente parte de que de alguna manera esa opinión es seguida o no seguida ingresa en debate cosa que los sistemas no solamente ya electorales sino partidarios quizás no lo dan o sea ese espacio para opinar compartir o decir bueno acá estoy probablemente tenga que ver con ese creyimiento entonces hay mayor podríamos decir mayor valoración a que el ejercicio y la expresión se dan en ese lugar y estamos hablando no solamente de tener un comentario sino hay algunos jóvenes que hoy se llaman o son llamados para influencers en el campo político donde de alguna manera pueden establecer temáticas tendencias y hasta puede tener vinculación después con expresiones y manifestaciones de calle como tuvimos preelectoralmente pero o sea después de la pandemia vimos que hubo mucha movilización juvenil de protesta pero no solamente o sea el tema es de las redes puede llegar a la calle pero no está de alguna manera pasando por por las instancias electorales o canalizando a partir de propuestas electorales que es una gran pregunta de saber bueno quién es que no puede de alguna manera esa energía social juvenil transformar en fuerza política electoral es un desafío pero tiene que ver con lo que vos dijiste o sea la falta de 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 expectativas y de creencia de que efectivamente su participación ahí sirve para algo puede servir en las redes y en las calles pero en los votos aún no Edu y también ya comentando nomás sobre sobre las experiencias recordemos que en el 2020 hubo una un audio viralizado de una persona que estaba en el área de calidad informática del tribunal superior de justicia electoral que él le decía a alguien que podía cargar los votos o cambiar digamos que es algo realmente espeluznante verdad porque uno dice bueno si mi voto llega hay controles hay un acta cómo me van a cambiar mi voto finalmente pero este señor lo decía y estaba en el área de calidad informática por eso que fue como más terrible si él está diciendo esto o porque le está sacando la plata a alguien que cree que puede manipular o realmente si puede manipular estamos en el horno así como el calor de ahora totalmente el proceso se complejiza cada vez más sin necesariamente que haya un entendimiento más complejo también por parte de la ciudadanía sobre cómo funciona el sistema y cuáles pueden ser las granularidades que un sistema informático ofrece y volviendo otra vez al tema de estamos hablando de percepciones hace un rato hoy estamos en el mundo de las redes sociales es muy fácil escalar percepciones a realidades verdad o a presentar una determinada situación como una realidad y en un contexto o sea nuevamente en un contexto muy reñido como el que justamente tuvimos en 2020 que fue muy complicado verdad te tocó de primera línea ese proceso pueden generarse cuestiones muy feas dependiendo de quién sea el actor estamos hablando de poderes prácticos que pueden usar a su favor o en contra de este sistema y esa percepción a favor o en contra del mismo y que tienen bases partidarias muy fuertes que pueden movilizar esa percepción hacia demandas o digamos denuncias de fraude que pueden de alguna manera respaldarse en este tipo de datos como el que vimos hoy en el cual la gente entró acompañada en el cual la gente no controla su voto y así por delante entonces creo que hay muchas cosas por hacer de acá 2023 pensando en que probablemente estas máquinas van a continuar siendo utilizadas y necesitamos que la autoridad electoral realmente se ponga la camiseta a la hora de tratar de transparentar el sistema lo más posible y que haya una capacitación acorde a distintos actores tanto partidos políticos como la ciudadanía en general si como se suele decir a veces ojalá que el árbitro sea cobre bien no más no estamos diciendo que cobre a favor de uno que cobre bien no más y bueno y lo que salga yo en el 2018 hasta ahora no supe cuánto si es que ganó Marito que ganó por cuánto ganó realmente y si hubiera ganado a uno dice ¿por qué no le felicitaron? con mucho gusto yo le voy a felicitar a quien sea es lo más democrático que puede haber pegar una llamada y decir che ganaste te felicito y aquí estoy para hacer oposición digamos decente real pero cuando vos no te sentís totalmente inseguro tenés boca de urna que te manipulan tenés encuestas manipuladas llega el día de la votación los datos del TREP se van pasando parece ser a quien más le interesa hay abandono de mesas no hay control en las mesas electorales real ahora se suma esto del del voto electrónico es es para largo y yo les agradezco muchísimo el tiempo a todos ustedes a Eduardo y a Diana por favor por estar aquí con nosotros muchas gracias muchas gracias saludos Leo cuando quieras gracias Edu gracias Diana hacemos una breve pausa nosotros y ya volvemos chau chau